El técnico del Albacete, Juan Ignacio Martínez, ya cuenta con su delantero centro, ya que anoche, después de las 10, arribaba a Albacete el brasileño Diego Costa. Tiene 19 años y llega a cedido por el Atlético de Madrid por una temporada en la que ha marcado dos goles este verano.